En esta lección vas a conocer cómo construir una ficha práctica utilizando nuestra herramienta de Classplan. Es muy importante que sepas que Classplan te va a permitir generar la instrucción exacta y precisa para que luego puedas ejecutarla en un chatbot, ya sea HGPT, ya sea Perplexity, Gemini, Copilot o cualquier otro. Para que puedas crear tu ficha práctica, pues necesitas rellenar este formulario con la información que te estamos solicitando. Primero, ¿a quién está dirigido? En este caso voy a tomar la sesión de aprendizaje que estuve trabajando y está dirigido a estudiantes de quinto grado de nivel primario de una zona rural del Perú. Entonces, es importante especificar esto para que así el ejemplo sea más contextualizado. Luego vienen las capacidades a desarrollar. Entonces yo necesito extraer la información de este de acá. Copio la información y lo pego aquí. Y lo tengo que separar y verificar que estén separados por guiones y que al finalizar cada guión hay un punto para que sí reconozca que todo eso es una sola línea. ¿De acuerdo? Es muy importante esto, que todo esté separado, bien ordenado. Luego viene cuál es el tema específico de la ficha práctica. En este caso va a ser resolver problemas con edades utilizando ecuaciones. Ahora, aquí viene otro detalle. ¿Qué tipo de ficha práctica quiero hacer? ¿Quiero que vaya una lectura? ¿Quiero que vaya una historia ficticia? ¿O quiero que sea tipo examen? Vamos a probar con cualquiera de los tres, ¿ya? Vamos a empezar primero con tipo examen. Y aquí debajo voy a marcar qué tipo de preguntas quiero que incluya el examen. Quiero que incluya preguntas para rellenar, preguntas para relacionar, de selección única. O solamente quiero que incluya preguntas con casos reales. Entonces yo voy marcando solamente lo que necesito. En este caso vamos a marcar todo, ya para que lo distribuya. Luego acá le digo cuántas preguntas quiero. 5, 10, 20. Vamos a decirle 10 preguntas. Y luego generar prompt, generar instrucción. Aquí debajo se genera la instrucción. ¿Y qué debo hacer? Copiar la instrucción. Acá dice tipo examen es lo que estoy haciendo, ¿ya? Y luego me voy a ChatGPT. Entonces en ChatGPT voy a pegar en la parte inferior el resultado del prompt. Ejecutar, pero no segundos. Y empieza a trabajar. Entonces acá me he dicho, vas a crear una ficha práctica de tipo examen para resolver problemas con edades utilizando ecuaciones. Entonces aquí me salen las instrucciones, las preguntas. Y las preguntas que son principalmente tipo casos, ¿no? Tipo casos. Estas son las preguntas. Luego hay preguntas para relacionar también, ¿no? Entonces tienes preguntas para selección única. Me ha distribuido todo. ¿Y me ha distribuido por qué? Porque yo le he especificado acá que me indique los tipos de preguntas. Entonces ya tengo acá el resultado para poderlo utilizar en mi documento Word. ¿Sí? Y acá debajo figura la clave de respuesta. ¿Ok? Ahora sí, vamos a crear otro tipo de ficha. Por ejemplo, ya no quiero crear una tipo examen. Quiero crear con lectura argumentativa. Incluir una lectura. ¿Sí? Vamos a elegir esta opción. Generar problemas de negocio. Copiamos la instrucción. Con uno. Y nos vamos a nuestro chatbot. Y acá pegamos. Vamos a ver qué nos genera. Nos va a generar las mismas instrucciones, las capacidades a desarrollar. Nos crea una lectura. Una lectura. ¿Sí? Nos pone una historia. Principalmente en la lectura. Corta una lectura corta. Y luego empieza a formular preguntas en función de esa lectura. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una ficha de comprensión. Obviamente que eso se aplica a distintas áreas. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una ficha donde hay un documento, una lectura. Corta. Y me permite luego generar preguntas. Para que el estudiante pueda responder en función de esa lectura. ¿Ok? Entonces del mismo modo. Tengo esta opción. Que puede remarcar todo ese texto. No puedo remarcar todo ese texto. Voy a copiar. Hasta el examen. Hasta acá. Inclusive si deseo las instrucciones no puedo copiar hasta aquí. Por acá. Viene con la lectura. Viene con todo. Remarco todo. Control-C. Y me voy a mi documento en Word. Estamos trabajando aquí. Vamos a colocar aquí. Ficha práctica. Si hay algunas cuestiones que de repente no se van a copiar correctamente. En este caso por ejemplo para matemática no se copiará correctamente estos símbolos. Pues nos toca escribirlos o colocarlos manualmente en el documento Word. ¿Sí? Ya son cuestiones y detalles que uno nos toca ir ajustando e ir adaptando. Recuerda que todo lo que te genera la inteligencia artificial siempre va a ser una propuesta. Que luego tú tienes que validar y corregir para que finalmente utilices esta información. ¿Sí? Esto lo hemos hecho para que veas tú cómo se puede copiar el resultado a un documento Word. Ahora, si regresamos y vamos a elegir otro tipo de ficha práctica. Con una historia ficticia. Que nos invente una historia. Vamos a decirle generar prompt. Copiamos desnuevo la instrucción. Y nos vamos a dar CPT. Y pegamos aquí. Y aquí me inventa una historia. Una historia ficticia. ¿Sí? Inventa una historia. Entonces de acá pues obviamente se va a ajustar tal vez más hacia el nivel que se lleva. Entonces tú vas viendo cuáles de estos tipos de fichas prácticas se ajustan a tus necesidades. Del mismo modo remarcas todo el texto. Una vez que lo tengas lo copias a un documento Word. La clave de respuesta es para ti. Entonces esto de acá lo remarcas. Control-C. Te vas al documento Word. Repito. Esas fórmulas se trata porque es de matemática. Por eso es que no nos figuran. Nos toca rellenarlos manualmente. ¿No? Para que sí. Siempre se tengan que hacer correcciones cuando pasen ese tipo de situación. ¿Sí? Entonces ya hemos ejecutado dentro de ClassPlan las opciones que tienes para elegir el tipo de ficha. ¿Sí? Ahora una cosa más. Supongamos que yo quisiera un examen pero solamente quiero que hayan casos de la vida real. ¿Sí? Casos casuísticas. No quiero que incluya preguntas para rellenar, para relacionar, seleccionólica. No. Quiero que sean casos. Entonces simplemente elijo examen y acá debajo quito los tres checks y marco solamente que diga preguntas con plazos reales. Actualizamos la ficha a través del botón verde. Y luego copiamos la instrucción. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a pegar. Y veamos el resultado. Acá nos genera una ficha práctica tipo examen. Y luego aquí debajo están las instrucciones y las preguntas. ¿Sí? Las preguntas. Aquí me dice preguntas para rellenar, preguntas de selección única. Sí. No me ha tomado, no me ha tomado este, el pedido de que solamente me salgan casos. Cuando eso sucede, ¿qué tienes que hacer? Abres un nuevo chat. En chat GPT te vas a hacer esta opción que dice nuevo chat. Y pegas aquí la instrucción. ¿Para qué? Para que el bot empiece a generar resultados en función de este nuevo chat. Mira, y ahora sí me salen los casos reales. Entonces cada error que se presente, un nuevo chat y pegas la instrucción. Mira, y ahora me salen solamente casos reales. Que es lo que le había pedido. Y con esto, el mismo procedimiento, profesores. ¿Qué hacemos de acá? Copiamos todo el texto. Todo el texto. ¿Sí? Control C. Nos vamos a nuestro documento Word. Y pegamos esto. Y luego pues ya haremos los ajustes necesarios. Así que con toda esta información, con todo este paso a paso, ya tienes todos los detalles para poder construir tus fichas prácticas a través de Classplan y los otros chatbots que puedes utilizar. No olvides compartir tu resultado en el grupo privado de Facebook para que otras personas puedan dar su comentario y así puedas seguir practicando y enriqueciendo tu aprendizaje en función de tu resultado. Gracias.